¡Hola, muy buenos curiosos amigos! Aquí estamos con un capitulito de Clash of Clash. Este pedazo de juego de guerra de clones. Y bueno, estamos en guerra, como ya sabéis, que hacemos en todos los episodios. Vamos a hacer las dos batallitas de hoy, pero antes, como siempre, saludar a mis queridísimos compañeros de clan. Empezando por... ¡Corren, corren! ChegwayStyle, LordGamer111, Mario2507, MrXd, Zeels, David, Matipapa, Enrique, TheproXd, Ever, José507, Pedro Ortu, Elias 2.0 Goal Lua, Jomaga 72 Emilio 360, Anikilo Gamer Baby Ruth, Roberto Vladi 2.0, ChrisXXZ, DG9 Emil Papyrick, Yoshi, Yoragami Lilipop, MrX3D, ElPro Darkar, ElYoutuber, Richard Mathias Crack, TheKrebs, Nicolás, Paula Hano16, TheMuerte Las Torres, Amana, Doraemon, Feo CreeperLoco, Joel, Sauron973 Daxabunixin Manuel, Elixixin, LOL MatiMadaFaka y Eze A todos vosotros, un besito y un salud enorme Gracias por estar ahí en el clan Y ser tan buenos, y bueno No os puedo enseñaros mucho porque tampoco es que he avanzado mucho Lo que sí he enseñaros ahí que tengo, veis ahí Un ejercitazo, y es que vamos a hacer hoy una táctica Diferente porque me he cansado un poco ya del atacar siempre Con dragones y con rayos la primera vez Así que vamos a hacer la táctica a la que he denominado Flogarqueras Gigantes Y dirás, ¿y por qué Flogar? ¿Por qué se llama así? Pues porque os lo voy a enseñar ahora mismo Primero de todo, hay que buscar un No sé, hay que buscar un contrincante que no salta Tampoco muy, 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 muy la leche Aunque están en nivel 1 El otro equipo del Del otro clan Así que vamos a ver este que es el recomendado Que está, es el 1B, ¿no? Vamos a ver qué tal está Vale, no sé Yo creo que para mí No me vale, o sea Tengo que ir a alguno más bajito Porque con todo Arqueras y Gigantes No viene bien Así que vamos a ir a A ver quién es mi Un momento Vale, mi espejo es el 7 O sea, el 7 no voy a poder ir Bueno, me la voy a jugar Qué leches Vamos al nuevo y ya está Vamos a atacar directamente No quiero ni explorar Pasando Así que por eso he llamado Flogarqueras Gigantes Porque voy con 140 140 Arqueras 12 Gigantes Y voy con 2 pociones de rayo Una de rabia Una de veneno Y el rey que evidentemente Tendré que sacarle Así que Primera baterita A ver qué sale de aquí Vale, primero Tiene 4 4 morteros Yo no sé por qué me meto en estos perejinales No sé si va a salir Pero, vale ¿Dónde tiene el castillo? Lo primero, ahí abajo Así que lo que vamos a hacer es atacar por ahí abajo Vale, vamos a soltar aquí Aquí, pum Una poción de sac de rayo Que creo que sí Creo que se carga Con las 2 pociones Lo he probado ya varias veces Esta táctica es un poco para Para farmar Para sacar pastita Y veis, se muere Así que lo primero que vamos a hacer es Sacar aquí una arquera Vale, tiene dragón Dragón y globo Cágate Vale, vamos a tirar aquí otra arquera a la esquina Voy a intentar sacarlos de ahí En cuanto pueda sacarlos Le vamos a tirar la poción de veneno Para envenenarlos ¿Por qué hay que envenenarlos? Si no, se venenamos Vale, seguimos ahí Vale, hay que no se muevan mucho Genial La tiramos ahí Vamos a arrolar ahí un poco Pum, pum Bocadillo de atún Tiquitín, tucutún, taca tan Y yo creo que con estas arqueritas La cosa va a funcionar Además las tengo creo que al nivel Sí, no creo Las tengo al nivel 5 Así que genital, genital Y bueno, vamos a ver Qué tal va la cosa por aquí Vamos a soltar aquí los gigantes A ver No, 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 no Me cago a leche ¿Qué me han dado? Vale, vamos a soltarlos ahora sí todos Pum, pum, pum Genial Vamos a tirar aquí las arqueritas No, 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 no Vale Será que habrá hecho alguna poción de curación Pero yo sé así Lo he hecho así Pues por qué mal Vamos a ver qué sacamos de aquí Yo estoy soltando aquí arqueras A Tuki de Power Y ahora en cuanto pueda A ver cómo va esto Vale, tal, tal, tal Voy a soltar aquí ¡Pah! Poción de De rabia Soltamos aquí las arqueras Que se metan ahí Se vayan cargando todo A todo lo que pueda Soltamos al rey también Venga ahí Que coja velocidad A ver cuánto me hago Yo no sé si me va a hacer mucho Pero bueno No tiene mucha pinta Porque Si no voy con dragones Esta cosa Bueno, que por ahí arriba Estamos haciendo algún Desfalco bastante interesante Por aquí abajito Vale Vamos a reducir un poco esto Para verlo bien Vale, mira ahí Mira cómo atacan Vale Vale, abajito Se me están quedando estos pochos ya Tengo Ese es mi rey Vale, sí es mi rey Vamos por el 43% Si consigo alguna estrellita Pues no No estaría nada mal Porque es un poco Un ejército así un poco random Vale ¿Qué me quedan? Dos arqueras Creo que me quedan dos arqueras Y un rey Y vamos por el 47% Vamos a ver si conseguimos el 50% Vale, 49% Una cosa más Por favor, rey Un espalazo más Hemos conseguido el 50% Con este ejército tan random Tan cosa extraña Que hemos hecho Con el ejército De frogarker Gigantes Y bueno Una estrellita No está mal 50% clavado Así que bueno De vez en cuando me gusta Y se da un toque diferente Porque es que tanto dragores Y tanto ganas Ya me aburro un poco Así que nada chicos Primera batallita 50% No está mal Ahora voy a coger ejército Ejército de suscriptor Que toca ejército de suscriptor Y volvemos con la segunda de las batallas Así que Hasta ahora Y bueno estamos aquí De nuevo En la segunda de las batallas De Clash of Clans Y bueno ahora toca Evidentemente El ejército de suscriptor Y esta vez tenemos un ejército Más que un ejército Es un reto Que me ha dicho El suscriptor No jamás M0 Me dice aquí Dejo mi táctica De hecho es más Un reto Solo puedo usar bárbaros Claro Llevo unas cuantas arqueras Para el dragón Y al rey bárbaro Los hechizos Que quieras Vale Tengo aquí el ejército Al rey bárbaro no le tengo Porque lo he usado En la anterior partida Con lo cual no le he recuperado Así que voy a jugarme La me voy a ir Con 180 bárbaros al 4 Con 20 arqueritas al 5 Para si se me sale algún volador Y las dos pociones de rayo Una poción de velocidad Estas de fuerza de rabia Y una poción de veneno A ver que sale Evidentemente Pues voy a tener que buscar Vamos a buscar Una base un poco más bajita Porque si no va a ser imposible Vamos a ver la 18 Por ejemplo A ver como está Espero que tenga Muchos morteros Y muchas leches Vale Me la voy a jugar con esta Me la puedo jugar Pues me la juego Vamos aquí a atacar Al número 18 Con lo que he dicho 180 bárbaros 20 arqueras Y las pocioncillas estas A ver si funciona Así que Mohamed M0 Acepto tu reto Y a ver que pasa Vale Vamos a soltar primero Castillo aquí Vale un dragón Creo que no tiene nada No creo no Es que no tiene nada Así que genial Vale Vamos a soltar primero de todo Aquí La pocioncita de rayo Ahí pum pum Otra más Vale me cargo eso Y casi casi Me cargo la torre de magos Así que ahora ¿Qué hacemos? Pues vamos a empezar a soltar Por aquí Arqueritas Tiquitín Vale Todas las saqueras que tengo Y ahora sí que sí Los bárbaros Aquí En plan abanico Pum 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 Que vayan Ahí dejándose la piel Yo no sé lo que van a hacer Ciento Doscientos ochenta Ciento ochenta bárbaros Supongo que Lo suyo no es Mandarlos todos Dejar el botón Porque si no Me suelta un mortero Y me revienta a todos Entonces no podemos hacer eso Pero bueno Vamos a ver que sale de aquí Vamos a soltar por todos lados Ahí para que Se va un poco loco Los morteros Que es lo suyo Y no sé No sé qué puede sacar Yo con sacarme Mira ya vamos por el 45% Aquí a lo tonto Madre mía 50% Cuidado que la táctica De los arqueros De la muerte De los bárbaros Vaya barbaridad De ataques Vale Uh espera que tenemos aquí A ver Mira aquí pum Poción de rabia Venga Ahí queden a tope Madre mía Con todos los bárbaros Que hay ahí La vamos a liar Paradísima Genial Genial Vale No se suban Oh perfecto Perfecto al mortero Aunque nos quede ahí 83% No digan Cuidado A ver en cuanto se metan Me va a joder un poco El cañones y la arquera Pero yo creo que tenemos Los suficientes arqueros Como para cargar Los suficientes bárbaros Como para cargarnos todo A ver ese muro Vale genial Nos cargamos la torre Ese cañón rápidamente Y ahora tendrían que entrar Entre todos Ahí de alguna forma Pero porque van todos Que vayan todos a un Ahí está A un muro Genial Dos estrellitas 95% Cuidado que van Todavía quedan arqueras No me lo puedo creer Vale todavía quedan arqueras Si me funcionan A ver quizá rompan ese muro rápido Genial Han entrado Y nos cargamos a la torre Y nos cargamos al cañón Y hacemos un 100% No me lo puedo creer Vale hemos hecho El reto Sé que no atacaba A un nivel alto Porque si no es imposible Cuando tenga muchos morteros Y tal es imposible Así que hemos atacado Un nivel más bajo Pero hemos conseguido Mohamed M0 Un reto super alto Con 180 Bárbaros Nunca había hecho esto Que barbaridad Nunca mejor dicho Y nada 100% ganado Genial Así que nada chicos Pues poco más que deciros Que gracias por el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis comentar Lo que queráis Me podéis decir que soy malísimo Me podéis decir que soy buenísimo Me podéis ayudar también Me podéis enviar tácticas así Pues como Mohamed Algún retillo Que pueda estar chulo Algún reto Alguna táctica interesante Que pueda hacer O que queráis que haga Para ser de Clash of Clans Y nada más Que gracias por el vídeo nuevo Y nos vemos en el próximo vídeo De Clash of Clans Chau 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh!